Para el doctor Gerardo López, de Noticias del Mundo de Jorge Villegas, dice, ¿es recomendable suministrar piromitor? ¿Tengo medida preventiva o en qué etapa? Bueno, el pirotimor es un inmunostimulante que se ha comprobado que puede ser útil tanto en una medida preventiva como en una fase de estado agudo. Es decir, si yo estoy infectado, puedo utilizar una doble dosis, que es lo que está registrado y aceptado por COFEPRIS, en donde el medicamento se puede aplicar en la mañana y en la noche durante 15 días de tratamiento. Entonces, esto nos ayuda a actuar sobre esta situación deficiente de respuesta temprana, como es mejorar estas células que mencionó el doctor Gustavo de las células asesinas, son naturales en Chile, que son las higienitas que intervienen para comerse a los virus, y también para tratar de ir mejorando unas sustancias que se llaman interferones. El interferón que primero se produce es un interferón que se retrasa, por ejemplo, en COVID-19, que se llama interferón alfa. Ese baja su producción en las células infectadas, entonces el virus aprovecha de esa situación y hace proliferación del limón y obviamente aumenta la granulada. Entonces, esas dos fases, esos dos elementos, son utilizados para poder mejorar a través del tirotimol en una fase aguda. Pero, por ejemplo, se puede utilizar como preventivo cuando nosotros lo aplicamos durante dos meses, en una dosis diaria. Este medicamento siempre debe de ser, como todos los medicamentos, coadyuvante a lo que el médico decida y prescrito por el médico. Entonces, siempre debe de ser asesorado por el médico para que sea una dosis y una de bien tiempo adecuado.